El informativo Voces Rovirense Se reafirmó el compromiso con los y las estudiantes del municipio de Concepción, garantizando el beneficio de movilidad escolar hacia las instituciones educativas. Concepción, hoy iniciamos con el transporte escolar 15 de febrero del año 2022, un proceso que venimos haciendo o que queremos hacer con toda la comunidad educativa, para que los estudiantes de nuestra área rural que se benefician y que reciben sus clases en el Instituto Técnico Agropecuario Felipe Cordero, en el Colegio Nuestra Señora de la Concepción, puedan tener una herramienta fundamental y así lograr acceder a la educación. A los niños, niñas, adolescentes, hoy darle la bienvenida. Son las 4 de la mañana, estamos en el sector El Guamal, aquí en la vereda Ayacucho, de nuestro municipio de Concepción, iniciando en la mañana de hoy esta primera ruta que nos va a llevar hacia el Instituto Técnico Agropecuario Felipe Cordero. Hola, mi nombre es Brian Atulio Agropecuario, estoy en el Itaferco y muchísimas gracias al alcalde por habernos mandado la ruta, que esto nos facilita mucho la llegada y podemos llegar más rápido. Y así en sucesiva, desde La Viaca, desde El Gacal, Aguascalientes, El Bosque, Pichincha, Bomboná, tenemos todas las rutas al servicio de ustedes, de nuestros niños, de nuestra comunidad educativa. A los padres de familia, un cordial saludo y aquí estamos, trabajando para ustedes con el fin de optimizar la educación. Un saludo a los docentes de nuestros dos colegios, invitarlos a que sigamos con esta loable actividad y que trabajemos en pro de nuestra juventud, de nuestra niñez y de la educación del municipio de Concepción. Es el gobierno del pueblo, su gobierno, al servicio de ustedes. Dios me los bendiga y estamos ahí trabajando para que las circunstancias de nuestras comunidades sigan avanzando.